Nuevo ganador, Eudis Alcántara. Recuerda que solo tienes que dar like, hacer una captura de pantalla y subirlo a tu historia de Instagram taggeando el Dottol Nastra. Suscríbete ahora. Gracias Alex Diamond. sielva, Señor. Yo te pido que ella reaccione y recapacite y que me dé la razón si yo la tengo. Jamás, jamás. Jamás, jamás. He dejado de ser tuyo. Ni tienes la razón, ni nunca la tendrás. Estoy escuchando ahí, mi madre. Para mi querida, la sielva, qué sielva. Está muy bella usted, sielva. Mira qué lindo están mis ojos, doctor. Mira qué lindo están mis ojos, doctor. Mira qué lindo están mis ojos, la sielva. ¿Cómo se ven mis ojitos hoy? Hoy se me nota que tengo ojos, ¿verdad? Brilloso, brilloso. Claro, porque las mujeres tenemos que cuidar ciertos detalles, porque somos hermosas. ¿Y en dónde lo dice la Biblia eso? Tú no lo has leído, pero yo sé. Dice la Biblia eso de las pestañas. La mujer tiene que ser hermosa, debe ser hermosa. Y resaltar su belleza. ¿De ese modo? Claro que sí, de ese modo. Mira, el doctor lo notó. ¡Preciosa! Gracias, doctor. De por sí, ella es linda y hermosa. Ella no necesita un atavío de que para ser hermosa. ¡Ay, qué lindo, doctor! ¡Muchas felicidades, mi hermosa! ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades, mi hermosa! ¡Muchas felicidades! ¡Ay, gracias! Ayúdame, doctor. ¡Ay, yo lo quiero, doctor! Sí, póngalo ahí. Eso nada va a hacer, doctor. ¡Ay, por dos, gente! ¡Mira! ¡Ay, por dos personas que yo peleo! ¡Por dos personas que yo peleo! ¡Por mi nueva familia en la fe! ¡Que son los pastores Marcos Yaroide y Laura Cárdenes! ¡Cárdenes! ¡Y por el negrito! Mira, cumpleaños a la sierva hoy. ¡Muchas felicidades! ¡Salud y larga vida, verdad! ¡En tu día, claro! ¡Muchas felicidades! ¡Que el Señor te coma de bendiciones en el nombre de Jesús y que recapacite! ¡Si lo dejaste ahí, y te doy un pedacito de pastel! ¡Si lo dejaste ahí! ¡Oye, Laura! ¡Oye, Laura! ¡Ya estás celoso todo, Iván! ¿Por qué? ¡Ay, Dios! Déjame hablar, déjame hablar. ¿Qué pasó? Estoy celoso. ¿Qué pasó? No, 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 está bien. Estoy celoso. Pero ¿qué pasó? ¡Ella cumpleaños, mi cocho! ¡Muchas felicidades! ¿Y qué pasó? Pero a mí no me han dado casa, mueblan. ¡Oh, no! ¡Oh! 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 A mí no me han vuelto a casa. No, lo que pasa es que tú me quieres robar el negro. ¡Eres lo dos! ¡Tú me quieres robar el negro! ¡Pero Dios mío, pero su corazón da para los dos! ¡No, me lo quiere robar! ¡Dios mío, pero padre! ¡Oye, el tema de hoy! ¡Me lo quiero robar! El tema de hoy es la gran diferencia entre los dos tipos de iglesias. Porque hay dos tipos de iglesias, me di cuenta. La Cielo Aguantita de Carrián, ¿verdad? No, no, espérate. Yo voy a hablar claro aquí. Es por ahí que va. Que no me cohiba, por favor. Yo lo que quiero es que no me cohiba. No te vamos a ir cohibita. Vamos a hablar. De, de, de... Déjame desarrollar el tema. La gran diferencia entre la iglesia que es, eh, eh, muy conservadora y la iglesia que es moderna. Exacto. Eso es simple. Una iglesia de este tiempo. Doctor, antes que nada, miren. ¡Ay! Dos boletas, lealos usted mismo, para los 25 años que cumple el pastor Marco Yaroide. Yo espero que usted no me deje ir sola, porque esto es una formal invitación. Y en la plataforma de Alofoque, y en la plataforma de Alofoque, él comenzó a hablar, no, porque yo estaba orando para que soporte y feliz. Exigo respeto para las personas que no estén aquí, que no se pueden defender. Habla de mí. Habla de mí. No, 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 no. De mis pastores no hablen. Él lo dijo público. Yo no te he hablado de Marcia. Por lo que él lo dijo público. No me hablo de mis pastores. Exigo respeto para las personas que no se pueden defender. Por lo que Marcia no esté en la red. Él lo dijo público. Lo que se hizo público, tiene que de mentirse públicamente. Es mi presencia para mi pastor. Si tú quieres, es que este debate entre tú y yo, mi amor. Por lo que déjame hablar. Tenemos muchas cosas que hable tú y yo. Por lo que hablo de mí. Por lo que hablo de mí. Suéltame, mi pastor. Pero primero. Ah, porque él habló de él. Él habló de él. Él habló de él. ¡Hola! Él habló de él. Habló de mí. Diga, 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 diga. Ayer en la plataforma Dialofoque, Marco Yaroide, dijo que él estaba orando para que Felipe y Soporte se dividan. ¿Tú crees que un pastor de Dios, un pastor con conocimiento y con madurez, con la plana madurez, va a orar y que para que dos hermanos se dividan? Para que tú dejes de ser un esclavo de Felipe. Es lo que tenía que orar. Para que no le estés cargando la paleta a Felipe. Es lo que tenía que orar para que el señor, según su punto de vista, no reforme en cierta área. La zeta no debe multiplicarse. Yo también oraría por la división y la disinución de la zeta. ¿Usted me ayuda en algo? Haciendo situación contraria. ¿Cómo usted me pasó esto? Especial que es esto, adelante. Yo se lo voy a regalar a él para que vaya con Felipe. ¡Maco Yaroide! ¡Maco Yaroide! ¿Quién sabe que yo voy a congregarme en su iglesia, mi niño? ¡Pasa que vaya con Felipe! Yo puedo hacerlo, lo más amoroso, ministro, porque yo no me confabulo con el pecado. ¡Ve con Felipe! Él tiene que definirse. ¡Hasta que él no se arrepiente! Y una pastora forestica, que no voy a mencionar su nombre, que la quiero mucho. Mi hermano, fue allá a la iglesia de Marco Yaroide y lo halagó a una magnitud que ni reprendió a esas mujeres que están en el Icra ahí, en el altar. Mi hermano, yo siento poder. Yo no me confabulo con el pecado. Yo soy lo más cariñoso. Ni nadie se confabula con la secta tuya. ¡Hito! Nadie se va a confabular con la secta tuya tampoco. Yo no me confabulo. ¡Nadie! Ni con la secta tuya tampoco. ¡Decirle a Marco Yaroide! Y yo pertenezco y apoyo la secta tuya. Me ha defiscado bastante. No soy sectaria. Y no pertenezco. Pero en realidad tienes que bajarle. Y yo no... ¿No entiendes? Ah, pero espérate, doctor. No, espérate, doctor. No, no. Déjenme hablar a mí ahora, doctor. Formalmente, te lo digo a ti, como tú eres la representación de la secta de la enferma sana doctrina, no pertenezco a tu secta enferma sana doctrina. Mira, mira, mira. Hoy lo declaro públicamente. Y vamos a lo que vinimos. Pero vamos al tema. Vamos a lo que vinimos. Y encima respeto para los que no están aquí. Vamos al tema. Y más para mí, pastor. Mira, doctor. Una familia ejemplar. Tú y yo vamos a tener el tiempo de que tú, si quieres responder a él, responda. Pero escúchame. Pero no hoy. Pero dale un programa a él si tú quieres. Doctor, yo me siento transformado, doctor. Hazle un programa tú a él en tu canal. Yo me siento transformado, de verdad. ¿Estás transformado? Que no, yo me siento transformado. Yo también estoy transformado, no te apures. Vamos a hablar con más seriedad. Qué buen cumpleaños. Más profundo, porque estamos en la orilla. ¿Cómo predicar el evangelio? Ajá. ¿Cómo predicar el evangelio? ¿Cuál es la forma correcta de llevar el mensaje? ¿Cómo es? Primer lugar, ¿qué significa evangelio? Llevar la buena nueva de salvación. Marco, capítulo 16. Sin presión, sin látima. Versículo 15. Y predicar el evangelio a toda criatura. A todo aquel que creyere y fuera bautizado, será salvo. Mal que no creyere, será condenado. ¿Qué predicar el evangelio? Predicar el Cristo resucitado y hablar también del amor de Dios. Porque la Biblia dice en Juan 3, 16. Que de tal manera, Dios amó al mundo. Que ha dado su único hijo para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mantenga vida eterna. Maña, el versículo 17 dice. Y esta es la condenación. Que la luminó al mundo. Y los hombres amaron más la tiniebla que la luz. Porque su obra era mala. Yo siempre he dicho que Dios no condena a nadie. Es la misma persona que se condena por rechazar la luz que vino al mundo. Porque Dios es amor. La misma gente que se condena. Ahora bien, ¿cuál es la forma correcta? Y según tú, la cesta es la luz. ¿Cuál es la forma correcta de llevar el evangelio? De predicar la palabra. ¿Cuál es la forma correcta? Escúchame. ¿Cuál es la forma correcta? El mayor ejemplo fue Jesús. Aquí en la tierra. El mayor ejemplo, el mejor predicador de todos los tiempos fue Jesús. Jesús se sentaba, como te he dicho, con los pecadores, con las prostitutas. En fin, se sentaba con todos esos sicarios que tenían sed. Y hambre de la palabra de Dios. Y le hablaba con amor y con misericordia. Como dice en Proverbios 16, versículo 6. Que con misericordia y verdad se corría el pecado. Mas con el temor de Jehová, el hombre se aparta del mal. Y dice que el que gana alma es sabio. Jesús. Le hablaba con sabiduría a aquellos que tenían sed y hambre. Porque Jesús no vino, ¿qué? A buscar a aquellos, ¿qué? Que están sanos porque no tienen necesidad de medicina, sino los enfermos. Ahora bien, a los hipócritas. A los hipócritas. Los que llevaban doble vida. Los fariseos. ¿Cómo ustedes? Te digo, escúchame a mí. ¿Cómo ustedes? Le decía, mira. ¿Cómo ustedes, sectario? Oye, ¿cómo lo decía? Doble vida. Hijo del diablo. Viven con el pecado, abrazado y tapado. Es que yo vengo de ahí, doctor. Ese discurso yo me lo sé. Déjame presame. Déjame presame. Él se va a coger el programa. Déjame presame, por favor. Entonces, ¿qué acontece? Que Jesús a los fariseos, a los que vivían doble vida. No todos. Porque mira, ellos tienen que respetarme también. No todos. Hay muchos que te van a vestir una santa y al final de la jornada son unos hipócritas. Cuando se acabe tu discurso, avísame. Voy a ir comiéndome mi pastel y no te guardan. ¿Por qué ella no me ve? Doctor, no le siga la secuencia. No le estoy siguiendo. Porque te estoy diciendo que me siento transformado. Es que ese no es tema. La multitud. Este programa no es tuyo solo, de los dos. Porque mira. Si hay un debate, vamos al debate. Sí, vamos al debate, pero deja. Pues coge y vete a hacer tu campaña para afuera. Tú lo hablas ahora. Vete a hacer tu campaña para afuera. Que es un debate que toca hoy. Pero sí. Aprende a llevar la temática del programa. El programa no es tuyo solo. El programa no es tuyo solo. Tú eres la primera que no lleva la temática. Te lo cogiste hoy. Doctor, falta la diferencia, corra. Arranquemos. Hablando de temática. Vamos, vamos. Pero vamos a debatir. Hay un debate, hay que debatir. Es que si eres ignorante. Es que no hay tiempo, porque tus presiones son muy largas. Porque todo es por tiempo. Tus presiones son muy largas. Por lo cual hay presiones, pero déjame terminar. Pero que eso es un tema de campaña. Tú no tienes una campaña. Vamos a debatir, de verdad. Sí, vete a la campaña. Vamos a debatir. No, es que vamos a debatir. Sí, vamos a bater cobre. Imprudente a usted. Imprudente a usted. Doble vida, hipócrita. Pero espérense, Dios mío. Dios mío. Tú eres una imprudente. Y tú un doble vida y un hipócrita y un brechero. Mira, mira lo que estoy diciendo. Me voy ahí, delante. Me voy ahí. ¿Por qué tú eres un brechero? ¿Tú sabes por qué tú eres un brechero? ¿Tú sabes lo que es brechá? Tú eres un espía. Tú vivías echando. Me voy ahí. Todo lo que la gente hace para salir a hablar. Eso es lo que son ustedes, un brechero. Yo soy un brechero. Ya lo saben. Repéteme usted a mí. Repérate. Un maleducado, imprudente. Espérate, espérate. Ese es el tema para que usted esté debatiendo. Yo estaba hablando y expresando. ¿Pero hablando qué? Que es un tema de campaña. Pero que oye lo que pasa. Pero que da que yo termine. Porque es una imprudencia. Es que a ti te ha dado la palabra. Tú te la cogiste, fue. Estamos poniendo un tema. Y tú estás hablando de otra cosa, negrito. No, no deja hablar. Vamos a hablar del tema del debate de hoy. Habla del tema del debate de hoy. ¿Cuál es la diferencia marcada entre la iglesia moderna? Te digo cuál es la diferencia para hablar claro. Te digo cuál es la diferencia. Que la iglesia moderna, muchos se hacen hasta tatuajes. Dice que la paloma. Dice que el león. Dice que la cruz aquí. Arete también. ¿Qué te importa, brechero? Eso no es pecado. Eso era en el antiguo testamento que era pecado. Con cadenas que parecen tígeres, parecen delincuentes. Estos huevos aclaros en este día. Bendito sea el Señor. Las mujeres usando tinte como la guerrera que está usando tinte. Yo no tengo tinte. A mí te consta, me lo dices tú. Se pintó la ceja. La ceja así. Y bíblicamente. Y los ojos también. Que eso no es de Dios. Se pintó la ceja y esto. Mira. Y tienen estas pestañas que parece varón. ¿Petañas no tengo? No tengo. Ni madre, Dios mío, Señor. Ok. Ok. ¿Por qué tú dices que ella está mal? Si yo la veo lindísima. Bueno, dice que de base bíblica. Porque ella dice que eso no es nada. Ok. Y los pastores ya. Es que esos hombres dicen en el Nuevo Testamento. Que lo busque él. Que la mujer no puede ser hermosa. Y que no se puede pintar. Pero en alguna parte de la Biblia dice que la mujer no puede ser hermosa. Yo te lo puedo buscar. Vení, 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 vení. Dice que el amoníaco. Dice que se pintan con amoníaco. Esto no es amoníaco. Es un lápiz de ella. Oye, aún la Biblia habla de Jezabel. Bíblicamente. La Biblia me habla de una mujer. En el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento. Venga acá. Pero él no habla tan bien de Esther. ¿Qué hacía Esther? ¿Usted sabe qué hacía la reina Esther? Déjeme contarle. Déjeme ver. Pídale una pausa. Póngalo en off. Póngalo en off. Póngalo en off. Póngalo en off. Ahora el Señor no deja hablar. Ahora vamos para el Antiguo porque yo voy. Atrás de mí. Siempre me he montado en mí. Brechero, cállate. Oiga, doctor. Espérate, espérate. La reina Esther. Ajá. Antes de conquistar. Mira, a ver. Sí, que tiene que estar callado un rato. Porque tú me ganaste a mí ya. Mira. El debate. Ahora eres tú el que no deja hablar. Pero ciega, mire. Pero que me deje hablar. Mira, para que yo. Tú eres más imprudente que yo. Porque ahora tú cogiste el tema. Respira. Mira, bebe agua. A mi pastel si no le ponga la mano. Oiga, doctor. Dale. La reina Esther. Hermosa. Pero era muy simple. Para poder conquistar al rey Azuero. ¿Usted sabe lo que hacían con ella? ¿Qué hacía? La llevaban al spa. Le daban baño por tu aparte. La desollinaban. Limpiecita la ponían. Mire, como un bicochito. La pintaban como toda una reina. Para poder. Le ponían prenda, doctor. Hermosa. Con una vestidura digna. Para poder ver al rey. Sí. Y así, óigame bien. Con esa hermosura. Ayudada. Por aquellos que la ayudaban. Que estaban en el harén. Dile que me la describa. Así. Que me dé. Fue el que pudo conquistar al rey Azuero. ¿En qué versículo? Sí, ahí. Que me la buscan. Pero búscalo tú. Porque yo sé. Búscalo tú. Porque tú sabes. Porque la reina de él, de por sí, la bañaban para que esté olorosa. La maquillaban y la ponían hermosa. Ahora bien, ahora bien, ok. Eso, eh, 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 eso está muy profundo. No, 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 profundo, no. Ella está. Tú te acuerdas. No voy al Nuevo Testamento. No voy de acuerdo. Ah. De que se pinta. Ahora no vamos para lo antiguo. Entonces, ¿por qué tú dices que los pantalones son pecados? Si eso fue en el Antiguo Testamento. Antes de los pantalones. Y ahora en el Nuevo Testamento. Vámonos primero. Ah, ya no quiere hablar. No, pero te vamos a lo primero en el maquillaje y todo eso. Ahí vas a huir. Antes del pantalón. Claro, yo no voy a huir. No, me lo maquillaje es lo que tú dices. Me lo maquillaje. Démelo dos minutos. Busca. Primera de Pedro, capítulo 3. Busca la Utec, que usted que está explicando su desarrollo. Espera, yo lo voy a poner más fácil. Mira. Cada uno que vaya a hablar le voy a dar dos minutos. No, porque usted no me va a volver loco a mí. Dos minutos. No, a mí que no me va a volver loco. Ah, pues si tú te estás volviendo loco. Imagínate a mí que ella me está apuñalando. Ah, te siente apuñalado. Dos minutos. Si en dos minutos tú le dices lo que va a decir. Ya. Ya, ya, ya. Sí, primera de Pedro. Pero bú, búscalo. ¿Pero búscalo qué? Pero búscalo tú, porque si tú temes tuyo, búscas tú tu contenido. Primera de Pedro. Primera de Pedro. Vamos a primera de Pedro. Ocho segundos. No, pero ¿cómo así? ¿Cómo así? Doctor, tú estás en pecado. Ah. Tú estás en pecado. No, dos minutos. Déjame búscalo primero, mi príncipe. Dieciséis segundos. Y un año más tarde, hay algo que tienen las iglesias modernas. No, no, pere. No me han dejado desarrollar. Primera de Pedro. Para el tiempo, para el tiempo. Cielo, no lo interrumpa. Cada vez que lo interrumpa, no me va a parar el tiempo. Sigue. Toma. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 3. Dice, vuestro atravio no sea, Padre y Espíritu Santo, amén. Vuestro atravio no sea el externo de peinado tentoso, de adorno de oro y de vestido lujoso. Y, ¿dónde habla de maquillaje ahí? ¿Dónde habla de maquillaje ahí? ¿Y dónde la Biblia habla de cigarrillo? ¿Dónde habla de maquillaje? ¿Tú ves que tú lo queres un blanchero? ¿Qué mierda maquillaje ahí? Le falta dos minutos ahí. Le falta un minuto. Dice que vuestro atravio no sea el de afuero, de peinado tentoso, de perla, de oro. Te digo por qué. Porque lamentablemente a las mujeres les gusta llamar la atención. En aquella antigüedad, el pueblo de Israel, el pueblo de Israel venía con todo ese atimaño de Egipto, con peinado tontoso, ya usted sabe, trenza, en fin, un corredero. Y viene Dios y le dice, mire, quítense eso, rápido. Quítense eso a tabio. ¿Me entiendes? Porque la mujer tiene que ser natural. Entonces, yo le doy una cita bíblica. Ahora bien, oye, yo tengo más cita bíblica. Ahora bien, que me diga ella lo contrario de lo que yo le cité. Ok, terminaste ahí. Sí, ya terminó. Terminó ahí, mira, le faltaron 20 segundos. Sí, mira. Le toca a usted 20 segundos. 20 segundos. Dos minutos. No, entonces, si atreves. Dos minutos. En primer lugar, doctor. Que no me vaya al Antiguo Testamento. No, espérate. Le doy para atrás. Lo reinicié el tiempo. Dale. Dale. Doctor. Sí. Este, él no habló ahí en ningún momento de mis ojos. Usted lo vio mis ojos. Ok. Del maquillaje. Usted habló del maquillaje. Precioso. Él en ningún momento. Yo escuché hablar de maquillaje. Eso es lo primero. ¿Qué es esto? No, no. Habla Dios de vestuario. Es de vestuario que tú hablaste ahí. De vestuario. De vestido testoso. ¿Y qué tiene Dios testoso él? Ay. Ay. Tú vales la cita bíblica. Pero mira para allá. Yo todavía, yo todavía no. Yo no. No me ha dicho lo contrario. Pero cuando te ha dicho lo contrario, ¿de qué? Léelo. Ahí no habla de maquillaje. ¿Y de qué qué habla? Ahí habla de vestido ostentoso. Ahí habla de vestido ostentoso. Oro fue lo que usted leyó. Y ese no es el debate. Se está hablando. Ahora le voy a la otra cita bíblica. Doctor, pero permiso. Está bien, ya. Doctor, ¿cuál es el tema? El tema es la diferencia entre la iglesia moderna y la iglesia conservadora. Ok. Basado en eso, lo primero. Primer punto que yo voy a expresar aquí. A ver si el señor me deja. Algo que tienen bueno las iglesias modernas es que lo aceptan a usted exactamente como usted. Ahí no se anda acechando vestimenta. Ay. No se anda, no se anda acechando. Si usted tiene oro, si usted tiene perla, si usted tiene gorra, si usted tiene jean. Si usted no es moño bueno, moño malo. Ahí simplemente lo que se quiere es que la persona vengan a Cristo y acepten al señor. A diferencia de las iglesias conservadoras y tradicionales que desde que tú te conviertes, lo primero que te exigen y te hacen esa huelga es el uniforme. El uniforme, el uniforme de la mujer, un moño potizo aquí con una donal gigante y una falda hasta los pies. Y el del varón, el del varón, cinco libras de trapo para tapar, óigame, para tapar tiene que tener diez yardas de tela. ¿Verdad? Para tapar supuestamente el viejo hombre que ya Dios perdonó. ¿Qué sucede? Que a ese supuesto viejo hombre, supuestamente, ah no, espérese, espérese, yo me voy a coger lo que tú te cogiste adelante. Supuestamente, porque aquí vinimos fue a orientar, esto es un programa educativo, no es tanto un devotee educativo. A los hombres, usted va a notar que en estas sectas, a los hombres se les exigen más trapo, trapo sobre trapo. Eso es para tapar. Si es un asesino, el asesino se pone cinco trapos. Y cuando se pone un traje más una túnica arriba, más una bufanda, más otro trapo más adicional, está tapando que era ladrón, asesino y delincuente. Entonces, con eso, ¿qué se logra con esto? Supuestamente, aparentar que están tapando el pecado porque supuestamente Dios le dijo que Dios lo perdonó. ¿Usted me entiende, doctor? Supuestamente, supuestamente, pero se volvió mudo ahora, supuestamente, no porque no le conviene que hablen de esto, según la cantidad de trapo que se pongan, es para guardar una apariencia que solamente existe en la mente de ellos, es un evangelio de apariencia. Ok, mira algo. Me toca a mí, me toca a mí. Pero es para que no te vayas, porque ahora tú te ves una teoría, ¿no? No, 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 no. Te voy a explicar. Ella dijo, en resumen, que en la iglesia moderna te aceptan tal cual tú eres, no importa la ropa que tú vayas. No hay un código de vestimenta. Y explicó el por qué en la iglesia conservadora te hacen usar tanta ropa. La falda. Tanta ropa. Entonces, entonces, entonces. La falda está a los pies que usan las mujeres. La falda está a los pies que usan las mujeres. Un detalle, doctor. La falda está a los pies que usan las mujeres. Es para tapar. Si eran prostitutas, vamos para abajo de la rojilla. ¿Quién dijo eso? Mira, a ellos se les pasó a mí. Si eran prostitutas, prostitutas. Si eran prostitutas y brujas. Ay, Dios mío. Dame a mí un minuto. Si eran prostitutas y brujas. Dios mío, pero déjame hablar, muchachos. Pero ya tú terminaste. No, yo no he terminado. No, yo no he terminado. No, yo no he terminado. Si eran prostitutas y brujas, va hasta los tobillos. Y de acuerdo a lo que eran, va bajando la falda. Pero mira, un dato. Eso no se borra. Los archivos están ahí. Ay, ya arrepentirse de corazón. Es todo, por favor. Es todo. Es todo. Es todo. Vamos ahora. Dos minutos, dos minutos, dos minutos. Dios mío, padre. Me toca a mí. Dale. Mira, en primer lugar, doctor Natra, la Biblia dice, en Juan 14, 6, Jesús expresando, dijo que venía a mí todo lo que está el trabajado y cargado, que yo lo haré descansar. Una persona que viene del mundo, ya usted sabe, atrascando que el otro y viene arrepentido. Nosotros no nos fijamos ni que en vestidura. Nosotros nos fijamos primero en lo de adentro. Porque primero es que limpia lo de adentro para que lo de adentro se refleje por fuera. Porque es un trabajo. Cuando tú vas a limpiar tu casa, ¿qué es lo primero que tú haces? ¿Comienza de dónde? De adentro. ¿Y luego? Afuera. Eso es lo que uno hace. Nosotros no obligamos ni que tú ponte esto, ponte aquello, que esta batola, que esta túnica. No, nosotros lo que, al final de la jornada, cuando trabajamos por dentro, le aplicamos la doctrina. A mí me exigían el uniforme. Y modestia. A mí me exigían el uniforme desde que yo me convertí. Pero usted estaba, estaba. A mí me lo exigieron. Tuvo mal. A mí me lo exigieron. Tuvo mal. Él acepta que tuvo mal. Ah, él está aceptando ya. Que de una vez le exigieron que no. Tuvo mal que de una vez le exigieron. Ajá, déjame hablar. Mico, bórtala. Córtala ahí, me gustó. Dios mío, padre. A ver. Entonces, tuvo mal. Porque de una vez le obligaron que ropa no. Primero lo de adentro. El rincón, el odio, la raíz, la amargura, la propotencia, el orgullo, la arrogancia, la malicia, el engaño. En fin, todos, todos prototipos de pecado. Primero por dentro, saca toda esa malicia. Y luego por fuera. Porque la santidad es por dentro y por fuera. Ok, pero eso es obligatorio, esta vestimenta. Vestir con puto. O te lo piden, te lo piden. La decencia, busca, 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 aún por Google, busca la decencia. Porque tú vas a que de una vez te va a parecer unos zapatos, un pantalón fino. La decencia que uno profesa. Esa la mayoría de esa iglesia. La mujer es con licra. Pudor y modestia. No lo he visto, mentiroso. ¿Cómo que no? Con pudor y modestia. Corta, corta la vista. No, 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 que eso es mentira. Está mintiendo. Hay mujeres cristianas, supuestamente cristianas, que todavía no conoció a Cristo, con vestiduras licradas, ya tú sabes, y pantalón, viéndosele su ropa interior. Dice que Cristo salva, Cristo liberta. Y Cristo me transformó, ministro, y con ese hilo, y tal, hasta allá. Y el hombre, y el hombre buscando comunión a los hombres de Dios. Y con su lascivia por dentro, porque a mí qué, que yo vea que. El que está provocando. Y tú no puedes ser piedra estos dientes. Diez segundos, diez segundos. Es que no me dejas, es que no me dejas. No me dejas, es perfecto. Ya, terminaste. Terminaste. No, a mí tú me cortas de una vez. No, yo no te corté de una vez. A mí tú me cortas de una vez. A ver en el programa. Mira el tiempo que te di, mira el tiempo que te di, mira. Esto es pecado, doctor. Yo te voy a denunciar con apellido. Dale, vamos, vamos. Reinició el tiempo otra vez. Mira los hay en cero. Vamos otra vez. Ahora me está gustando, ahora me está gustando. Le está gustando. Sí, porque tú lo estás gustando. Porque te dejan hacer tu drama. Mi drama no, es que yo te hablo conforme la escritura. Chohero. Le toca dos minutos a la sierva. Vamos allá. En las iglesias modernas noté que todo el mundo trabaja. ¿Al trabajo? ¿Al ábalo? ¿Monto lámparas? Todo el mundo. ¿Por qué no todos somos iguales? Ay, Dios. Párelo el tiempo. Párelo hasta que él haga su show. Párelo, corra. Termina. ¿Sigue? Dale. No, pero ya. Chocan manito. Chocan conmigo. Era breve. Vamos, vamos. Era breve. Volvemos. Venga de nuevo. Vamos de nuevo. Porque tú no me vas a robar la idea. Desde cero. De componente. Reiniciar, reiniciar, reiniciar. Reiniciar, cada vez que interrumpa te va a chupar un reinicio. Vamos. Ok. En las iglesias modernas he notado que todo el mundo trabaja. Nadie está recotado de nadie. ¿Y en las iglesias conservadoras? En las iglesias conservadoras hay un lema. ¿Cuál? Deja el trabajo y a vivir del evangelio. Así. Esa es la práctica. Hay muchos jarraganes. ¿Por qué? Es así. Es así. Es mucho jarraganes. Hay muchos jarraganes que se estén enganchando y que a tiempo completo. Sí, pero estoy yo. Espérate. Es que yo soy realista. ¡Ay, Dios! Dándote fuerza. Párelo, doctor. Párelo. 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 Dándote fuerza que lo va a ver. Ahí te la... Es que ve, yo lo doy. Los puentes que yo no me la dan a mí. Las mujeres son terribles. Las mujeres varones hacen un círculo en su cerebro y no salen de ahí. No, yo la dola. ¿Qué es lo que tú dices a las mujeres? Las mujeres no se la dan a los hombres. Ok, ya adivina. Tú te vas a casar con una mujer. No, pero no. La negra, la negra. La negra. No, la negra no. Ella reacciona. Ella reacciona. Porque los puentes es que hay muchos que no reaccionan. Oye, sí, sí. Vuelve a hablar los guaranes. Es dando de fuerza. Entonces, no te preocupes que yo tengo fuerza como el búfalo. Hay muchos que no trabajen, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? En las iglesias... Reinició, doctor. ¿O continúa ahí mismo? Continúa. No haga eso. Ok. En las... En las iglesias modernas, noté que se diezma y se ofrenda con alegría. Ay, ay, ay. Porque tenemos un ambiente tan sano y tan agradable que son estos templos que tú sabes que tú tienes un compromiso con Dios de que ese templo se mantenga en esa misma armonía. A diferencia, doctor, de cuando yo iba a estas iglesias tradicionales, conservadoras, ratatá y robacoco. Que realmente... Cuando iban a diezmal, ¿cómo era? Eh, noté que había tacañería, dolor, había pujes y el templo cayéndose y nadie, porque nadie trabajaba tampoco. O sea, o sea, o sea, no había una buena bocina para hablar. No, los templos cayéndose, agua cayendo por el zinc, cuando no... ¿De zinc? Claro, doctor, porque hay muchos que creen que el evangelio es sinónimo de que de humildad, de que de dolor, de angustia, y no es así. Dios, si Dios es el dueño del oro y de la plata, y de todo lo que existe, ¿por qué yo tengo que ser pobre? ¿Por qué yo tengo que estar en la clase pobre? O sea, hay gente que cree que el evangelio es sinónimo de miseria, de pobreza. De pobreza, de raquiñores, de raquiña, y de que mientras más pobre y más raquiñoso, dice que eso tenía Dios, y eso no tenía Dios. El techo, el techo de la iglesia. Cayéndole arriba. Y el techo de la iglesia. No, mire, doctor, todo el mundo así, clavado, todo el mundo. Y todo el mundo, iban montados. Iban como podían y nadie, dice que todo el mundo se hacía de la vista gorda. Y dejaban al pastor solo con el templo arriba. Ok, pero la gran pregunta es, ¿cómo está o cómo se ve la fachada de la iglesia donde usted está visitando ahora? Siento que entré en el cielo celestial, entrando al paraíso. Describo la iglesia del pastor Marco Yaroide. Voy a cerrar los ojos porque así es que lo siento. Siento que voy pisando. Mucha licra. Voy pisando. Mucho maquillaje. Voy pisando. Déjeme hablar. Ella acabó hace mucho. Yo no lo analicé. Usted esté tranquilo. Déjeme hacer, déjeme expresarme. Mire, hoy es mi cumpleaños, no me haga vocea tanto. Hoy es tu cumpleaños. Sí, no me haga vocea tanto. ¿Por qué consideraste? Debe considerarme. No te considera nadie. Escucha, para que viva una experiencia similar a la que estoy viviendo yo. Doctor Nastra, voy a cerrar los ojos porque esto necesita concentración. Para revivir ese agradable momento. Llegar al templo, al templo de la nueva iglesia del pastor Marco Yaroide. Ahora los señores son mudos. Yo voy a cerrar hasta los ojos. Se siente un ambiente de paz, alegría, gozo. Tú vas pisando como el cielo santo. Cuando tú entras, ese aire te recibe. Entonces, ese aire central te recibe con estas sonrisas tan agradables. Todo el mundo te da un abrazo. Todo el mundo quiere estar cerca de ti. Qué ambiente tan agradable y de paz no siento como en aquellos días de mi pasado. No siento este pésimo ambiente donde todo... Como pesado, como pesado. Ay, Dios mío. Llegar, entrar a este calor con este sudor horrible... ¡Sudor! Pero la gota gorda. Hay que andar con una toallita. Pempesado y que... ¡Hijo! ¡Hijo! Hay que limpiarse el sudor con toallos. ¿Usted lo sabe, varón? Pero por eso... Se sude, se sude en la iglesia. Se sude en la iglesia. Es la miseria, varón. Esto es... Perdón. ¿Dónde va el coñaroide? ¿Dónde va el coñaroide? ¿Dónde va el coñaroide? ¡Tú tienes que ir en la nieve! ¡Voy, ve, ve! ¡A la 24! Ya, 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 ya. ¿Te diste después? Realmente... Pero es que lo que está pasando va a dejar que mi caco explote. Espérate. No, ya... ¿Dónde va el coñaro? Perdón, perdón. Es cierto... Déjenme hablar a mí, varón. Es cierto que se suda. Se sude en la iglesia, allá. Con toallas. Tienes que andar con una toallita. O sea, no hay aire acondicionado, pero después sí. No es como ella está diciendo. Ahora, cuando se mete, ya tú sabes, el fuego de Dios, que uno comienza a danzar, uno comienza ahí. Ahí entonces los sudores se le ponen a otra goma. No, 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 porque hay abanicos. Ok, ok. Porque no todo el iglesia hay aire acondicionado. Pero... Eso es abanico, pastor. Sílva, sílva. Sílva, donde Marco Yarodi se suda. Donde Marco Yarodi hay que ir con un co. Ahí lo... Ahí lo que se hace es todo, casi. Y así mismo en el mundo espiritual está. De nada agradable. Y usted alabando ahí, mira, alabando ahí. No, porque inmediatamente, inmediatamente tú entras en ese... No, lo que pasa es que ellos tienen como una seducción, como para atraer, para atraer a las almas. No, porque el amor de Cristo, el amor de Dios, Dios te ama como tú eres, tal como tú eres. Vengan todos, venga tú, que estás recasado, toma el altar. El demoncero, el rapero. Venga, el sicario, el psicópata. Con el altar, Dios los ama a todos, así. Con todo su lingote, con todo su maldad. Dios los ama. Y así que lindo. Me siento acomodado aquí en esta iglesia. Porque me apoyan mi licra. Me apoyan mi hilo dental. Me apoyan todo aquí. Por eso que éramos la iglesia mundana, moderna. Pero usted sabe mucho de ropa interior, de mujer. Y libertinaje. Yo huevo. República, yo huevo porque eso no es pecado. Yo huevo Ramalai. Y vivo un evangelio, Rulay. Y limpo. De todo. Y ya te sacó a mi iglesia. ¡Brechero! 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 Tu mamá vive espiando. Y por eso es que se siente incómodo con sus pecados. ¡Espiando! Lo que hacen los demás para juzgar. No me hablas. Lo que pasa es que te eché vinagre en el pelado. No me hablas, por favor. Porque te dije la verdad y te eché vinagre en el pelado. Usted está picando. En el altar. Me encantó con su fe y con su pelada caliente. Con su tatuaje. Eso no es nada. Eso no es pecado. Eso no es pecado. Háganse tatuajes. La saloma. El tigre. Pero venga Cristo. Sí. Pero venga Cristo. Venga el soltachón. Sí. El Johnny Bravo. Las iglesias son para enfermos. No es para sanos. Así como tú lo describes. Tú lo has cogido allá. Tú lo has cogido allá. ¡Córtala! ¡Córtala! Que me toca a mí. ¡Córtala! Que me toca a mí. Le va a ser muy convidente. Ok, voy. Faltan 30 segundos. Entonces, como sigo diciendo. Por el amor de Dios. Para que me entiendes que la iglesia tiene que marcar la diferencia. Ya tú sabes. Tú ves el Johnny Bravo. Con una... Fuerte. No, porque está fuerte. En franela. Está fuerte otra cosa. Pero tú lo ves en franela. Tú lo ves con tenis yorda. Tú lo ves ministro con la gorra para atrás. Y cantando de embojo. Y de que su puerta doradora meniando la cajebola. Pero tú cantas merengue. Tú cantas merengue. Oye. Tú cantas merengue. Exactamente. Barón. Tú bailas. He visto. He visto iglesia moderna. Cantando de embojo cristiano. Y bailando como la 42. Y tú le vas a decir que Cristo me libertó. Cristo me transformó. Y tú sabes cuando él llegó. Y yo, ay, mi madre. ¿Qué corredero era en esta iglesia? El mundo. La 42. Y tú le vas a decir que... Y Cristo me libertó. Y tú lo ves y me transformó. Y me sacó la pistola. Me quitó esto. Me quitó aquello. Pero el amor. Vamos a cerrar. Y tú lo vas a decir que... Vamos a ser. Vamos a ser. Vamos a ser. Y ahí también. Vamos a ser. Por favor. Se acabó, ¿verdad? Córtele. Vamos a ser. Vamos a ser. Mire. Prudente. Y persona madura. Que entiende la escritura. Y haga diferencia. Para todos ellos. La iglesia. ¿Qué tú quieres? Que lo saquen para afuera. Entre los profanos y los santos. ¿Qué tú quieres? Que lo saquen para afuera. El demonio iglesia. La iglesia es para los enfermos. Sí, pero que no le dé el altar. Es un hospital para enfermos. No, no, no. Pero ¿quién le ha dado el altar? ¿Tú se lo has dado? Oye, oye. Oye. Es para los enfermos. Pero lamentablemente. Ministro. En la iglesia moderna. Está varón. O sea. Está más contaminada que otras cosas. Y el COVID-19. No te apures. Que la sexta de ustedes tiene cáncer. Que es peor. Y terminal. Porque le queda poco tiempo a ustedes. A los dos o tres que quedan. Y para concluir. Dos o tres que quedan. Los dos. Los dos. Los dos. La actividad que se da. Los viernes 13. Los martes 13. Oye. El remanente que hay allá. En los cuales con directiva que hay allá. La gloria sea de Dios. Con un muchacho que se ha forzado también. Bendito sea el Señor. El remanente que hay consagrándose. No se le acabó el tema. Bendito sea el Señor. Ah. Te está aprovechando porque el doctor no tiene el cronómetro. Dale. No te apures. No te inquietas lo que tú estás verificando ahí. Minita. No. Eso no fui yo. Eso es él. Es él. No. Se lo pusieron. Hicieron un meme. Hicieron un meme. Oye. Póngalo. Póngalo. Se realiza. Hicieron un meme. Hicieron un meme. Hicieron un meme. Lo editaron. Tú cantas. No. Coro. Coro. Porque después sí es lo que canta la iglesia. Pero que eso es lo que canta la iglesia. Tú cantas. Tú merezco. Coro. Pero no fue disque del bo. Eso fue que me lo editaron. Tú le diste la letra. Que sacó un dembo. Que disque el menú tú estás desacatado. Claro. Y ahí lo editaron. Tú lo bailas muy bien. Y lo imitas muy bien. No. Lo bailas muy bien. Tú lo bailas muy bien. Es para que la gente entienda la sicariedad que hay. Le toca a la sierva a Wendy sus dos minutos. Vamos a estar siguiendo. Por favor. Venga. Mira la servilleta ahí con la servilleta ahí. Mira la servilleta. Ay tú. Vamos. Sierva a Wendy. Esto es lo que ustedes. Para concluir el tema anterior. Que realmente no he concluido. Ah. En primera de Corintios 9.18. Este tipo de cristianos usa solamente un pedacito de la Biblia. Usted sabe. Para igual. Sí, doctor. Usa un pedazo nada más. Un pedazo. Dice primera de Corintios. No. Que el que vive del altar. Que coma del altar. Pero eso es para no trabajar. Oiga. Oiga por qué, doctor. Nunca han leído de primera de Corintios 9.18. Nunca se ha leído esto. Si usted quiere ministro, lealo usted, lealo usted. Pero se lo voy a leer yo. No se preocupe. Dice. Dice. ¿Cuál pues? Primera de Corintios 9.18. ¿Cuál pues será mi galardón? Oiga esto, doctor. Porque hasta ahí no leen. Que predicando el evangelio presente gratuitamente, gratuitamente, gratuitamente que se predica. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el pastor o el evangelista que no trabaja para vivir del evangelio, para vivir del altar, no tiene a Dios. Si el evangelio se predica gratuitamente, como lo dice Primera de Corintios 9.18, esto significa que con el sudor de su frente que usted se va a mantener. No es, déjeme hablar, no es, oígame bien, doctor, no es que el delincuente que agarró y que mató y que se puso su venta libre trapo, va a venir ahora a vivir a falta de respeto, escuche. Todo es falta de respeto porque en todo se identifica, deje que la idea se desarrolle para que entienda. El delincuente, doctor, que mató, que se puso su siel libre trapo, le voy a subir cada vez que interrumpo una libra más. No es verdad, él viene, doctor, al evangelio, simplemente a no trabajar, a no trabajar, doctor. Y lo primero que la Biblia dice es que el que no trabaja tampoco que coma. Dice que el que vive del altar, que coma del altar. Pero aquí dice, un chismá para abajo, en primera de Corintios 9.18, que el evangelio se debe predicar gratuitamente, gratuitamente, lo que significa, doctor. Lo que significa que tú no puedes, que no se puede dejar de ir a los barrios, no se puede dejar de ir a los barrios, no se puede dejar de ir a hacer campaña, porque no se puede estar pendiente a las ofrendas. Pero supongamos el predicador, doctor. Ah, los barrios no hay ofrendas. No cuando tú haces campaña. Se supone que tú vas a dar. Se supone que a dar una palabra que tú vas. ¿Cómo tú vas a estar recolectando ofrendas en un barrio si te vas a dar una palabra que tú vas? Ya entiendo. A un barrio pobre. Entonces, pero este tipo de actividades no lo hacen muchas de las iglesias. Porque lo que están es pendiente, doctor, a irse a recoger, a recoger, a ir de país en país a recoger. Entonces, ¿qué han creado estas iglesias? Una disciplina, doctor, de que a los tres días, después de usted ser un delincuente, de que ya porque usted está transformado y porque tiene a Dios y porque tiene mucho trapo, que no trabaje. Entonces, si no, si es gratuitamente que se predique el evangelio, ¿cómo un evangelista va a mantener su casa si no trabaja? ¿Cómo? ¿Cómo se paga la casa? ¿Cómo se paga la luz? ¿Cómo se mantienen los hijos? Con la ofrenda, doctor. Pero que si el evangelio se... Yo, mi pregunta es, para él, oiga, para él, o abierta, la pregunta es abierta. Mi pregunta es, si el evangelio se predica gratuitamente, como dice en Primera de Corintios 9, 18, que es el galardón del cristiano, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a todas las criaturas, ¿verdad? Ahora, si es gratuitamente que se predica el evangelio, doctor, ay Dios mío, señores, este es un programa educativo, se va a perder la idea, señores, por favor. Tú vas a coger 10 si tú quieres, pero déjame terminar la idea. Si el evangelio se predica gratuitamente, según Primera de Corintios 9, 18, si usted vive del altar y vive recogiendo ofrenda, el día que no haya ofrenda, ni haya viaje para el interior, ¿cómo usted va a pagar la casa si usted no trabaja? ¿Cómo se paga la casa? ¿Cómo se mantienen los hijos? ¿Cómo comen? ¿Cómo comen si no hay ofrenda? Hasta que tú no eres evangelista. En la iglesia moderna todo el mundo trabaja, entonces. En la iglesia moderna todo el mundo trabaja y se ofrenda con alegría y con gracia. Háblame de la ofrenda en la iglesia conservadora. ¿Cuánto me va a dar? ¿En la iglesia? ¿Cuánto me va a dar? Cógete una hora, cógete una hora. ¿Cuánto me va a dar? Una hora, cógete. Pero son dos minutos que yo estoy dando. ¿Dos minutos tú estás dando? Y desde ahorita está haciendo así con el celular. Cuatro, cinco. Y yo, guau, pero es que lo que te ha hecho la sierva, Wendy, te ha dado mucho cariño, mucho amor. Que yo no te ha dado. Vamos, dos minutos. Vamos. Tres minutos, tres minutos te voy a dar. Miren. Robelvio 23, versículo 23, dice la Biblia, compra la verdad y no la verdad, la inteligencia y la sabiduría. Yo entiendo y comprendo que el evangelio tiene que predicarse sin la mentalidad de que te van a dar una ofrenda. O sea, que no pueden poner tarifa. ¿Me entiendes? Ahora bien, Pablo expresa aquí porque ya ella no leyó el versículo 14 porque ya nada más leyó ese versículo. Porque hay que darle su interpretación de vida. Pero vamos al 18. Cúrtala. Es que yo sé con lo que tú vienes, el que trabaja del altar, que viva del altar y el que evangeliza que viva del evangelio. Yo me encierro en un versículo bíblico. Pero está bien, tú no vas a coger esos dos, pero vete al 18. Me está doliendo la cabeza ya. No, pero vete al 18, ¿no? El mío es el 18. Me van a dar más minutos. Ah, no, coge una hora. Pero vete al 18. Explícame el 18. Que el evangelio se predica gratuitamente. Es que yo no tengo que tener porque hay muchos caros y muchos psicópatas, malvados, maquiavélicos, don Cangrego, que van a predicar con esa mentalidad. Y que si no le dan 10 mil, ponen precio. Si no le dan 20 mil, 30 mil pesos para predicar. Andan por ahí recogiendo con el saquito, con el saquito, haciendo media turn. Lamentablemente, el que pone, mire, precio por la predica, va a tener el infierno por ganancia, lamentablemente. Ahora bien, tú el que con dinactividad, como yo te he dicho, tiene que tener en mente que tiene que bendecir a ese predicador. O sea, que le den hasta 10 pesos, tiene que cogerlo. Pero no puede ir pendiente a eso. Por eso es lo que te topé. Mira, ahí, dámela. No, no, no puede ir pendiente a eso. Que no puede ir pendiente a eso. El evangelio es gratuito. ¿Por qué Dios es el que bendice? ¿Tú piensas que es mentira? ¿Yo te he asustado con las mujeres? Ah, y adivina. Y adivina con qué no cuando tú te vas a casar. Con una mujer que te toca, para que esté claro. Y se encierra. Y como que cuando tú vas ganando, ella como que alza la voz. Y no, que mentira, eso no es así. Entonces, cuando ella quiere dártela, como que el orgullo le visite. Y dice, no, espérate, no puedo dártela. Yo soy la mujer. Yo soy la que comanda. Yo soy la que tiene la autoridad. Tú no me ves la corona. Yo soy la reina. Aquí, somete, te buscamos. Ministro a la mujer es eso. La mujer es... La mujer es... Barón. Un dolor de cabeza. No, pero la negra mía, la negra mía. Él siempre te devuelve. No, la tuya es perfecta. Él siempre te devuelve. Él siempre te devuelve. La negra mía, pero... Y esa mujer virtuosa que la hallará. Ey, ey, ey. No, enséñale a él. Él quiere... Ey, ey. Ey, que ya acabé. Te pasaste. Pero hace rato. Hace rato. A mí tú me pones todo y me cortas. Y a ella no. No, porque a ti te gusta que ella me pulle. No. Pan, pan, pan. Un chador. No. Ey, ey. Una cosa. Esto es serio. Una pregunta. Sierva Wendy. Usted como mujer. Y hay que ser sincero, ey. Porque está... ¿Cómo se siente usted mejor? En un sentido visual. Cuando usted ve los siervos, pastores, compañeros de usted de la iglesia, ¿Cómo van arreglados a la iglesia? A diferencia de cómo van arreglados a las iglesias conservadoras. Me explico. Cuando le hablo de eso, le hablo de que hablamos de gemálicos y aroides. Viste muy bien. Viste de marca. Y su mujer es muy hermosa. De hecho, es una reina, una reina completa. La reina del pastor, Marco Yaroide. Es que cuando se va a hablar de los pastores, Marco Yaroide y Laura Cárdenes, realmente hay que tomar hasta otra postura. Y en la iglesia conservadora, ¿Ustedes veían pastores que se veían así? A mí me gusta la ropa de payaso. Yo voy a hablar. ¿Cuántos minutos más le dije? A mí me gusta. O sea, yo todavía... Brian, Brian, pon los minutos ahí. Ya que están haciendo trucos. La ropa de... Un minuto y como 35. Aquí están haciendo trucos. Tú me das señal y di una voz. O sea, sí, yo respeto los tipos de vestimenta. La ropa de payaso se ve bonita. O sea, una persona... ¿La ropa de payaso? Sí, claro, una ropa de payaso. Porque si tú estás en República Dominicana con el calor... Con el calor... Espérense. Yo sé que estoy humano. Espérense. ¿Esto es una ropa de payaso? Te falta un trapo arriba. ¿Dónde estás? Más respeto. Te falta. ¿Esto es una ropa de payaso? Ay, ay... ¡Tarantarán! Ay, pero quítate la chaqueta que te ve bien. Quítate la chaqueta. Quítate la ropa de payaso. Pero quítate la chaqueta que te ve bien. Que la han hecho mujer que te ve bien. Güey, te ve bien con la chaqueta. Y los zapatos. Y los zapatos que están bonitos. Ah, pero tú tienes los... Eh, está duro. Quédate así con la chaqueta abierta. Te ve bonito. ¿Y el negro tiene cuadritos? ¡Eh! ¿Por qué? ¿Y se hace tú? ¿Por qué? Eso no es nada. Ahorita, ahorita tienes que abrir el OnlyFans. ¡Que me responda! ¡Que me responda! Porque yo le digo, ¡Di, qué payaso! ¡Esta es ropa! Ahorita, si le siguen promocionando los cuadritos, tú vas a tener que abrir el OnlyFans ahorita. ¿Cuál es el OnlyFans? Ah, claro. Para que tenga un trabajo extra. Miren, oye lo que está diciendo la sielva. Que tú tienes tu OnlyFans. Que tú tienes tu OnlyFans. OnlyFans, OnlyFans. Dice que enseñe mi cuerpo. ¡Ay, tú no te sirviendo! Tú modelaste ahí. Y mi pecho. Tú modelaste ahí para tener la chica activa. Para activar la calle. En OnlyFans no sé. No, ahí es que tú empiezas. Así es que se empieza. Mire, yo modelé decentemente. En OnlyFans no se modela decentemente. ¿Y cómo que se modela en OnlyFans? Él sabe, él sabe. Y ahí hay unos muñequitos y una muñequita. ¿Y cómo tú sabes eso? Porque yo he escuchado. Yo no he entrado. ¿Por qué él está? Ah, güey. Dios, yo he testigo. Yo he testigo. Él tiene a OnlyFans. Yo lo sabe. A OnlyFans. Yo reprendo a OnlyFans. Mi locura. ¿Viste cómo te gusta? Metiéndote en cosas peligrosas. Porque eso es lo que te gusta, la sabrosura. Y a ti también, que me sigue atrás. La sabrosura. Para terminar, vamos a terminar ya. No, pues dame de unos retos, ¿ok? Porque ella habló de sus pastores. ¿Qué te opina de Marco Yaroide y su esposa? Su esposa. Con el mayor respeto que se merece ella. Y él también. Ella con Marco Yaroide comenzó a bailar. Yo la miré y ella me miró. Igual como tú bailas tu merengue. ¿Cómo que dice el mambo de soporte? Ponme el mambo de soporte. ¿Tú consigues eso bailando? ¿Pero tú no lo bailas? La mire. ¿Cuál es esa? ¿Cómo que se llama la Omega? Yo la miré, mire. Yo la miré y bailando así. Ah, tú loco por bailar. Es mitando al mundo. Pero es un merengue. Es un merengue. Es que no puede mitar al mundo. Dale. Y me miró. Chararará. Chararará. Eso es eso. Eso no es una adoración. Eso no es una adoración. No es una adoración. Chararará. Es que se paró. Es que le miró a un mundo. Y más un impío. Y la invita a bailar. Mira. ¿Tú consideras lícito eso? Oh, claro. Eso es alegría. 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 Ok, una pregunta. Déjame ver. ¿Qué tiene el farolito, por ejemplo? Tengo un farolito. En tu cintura. En mi cintura. En un farolito. Ombligo en luna. Ombligo en guerra. En las estrellas. Baila un merenguito con su esposa. Trancado, tranquilo. En la casa ahí. En la merengue, ministro. Él baila el más model. El más poder es mejor. No, es que mire. El más model. Ministro, ahí se está glorificando a Dios. Es el amor. No se está. Con el amor se glorifica a Dios. No se está glorificando. Claro, doctor. No, ahí no se está glorificando, doctor. Deja que la sielva hace caso otra vez para que tú veas. Ahí no se está glorificando. Ya casi. No, yo sé que ella va a verla de todo. Deja que la sielva hace caso. Es que apartarla de todo. Sin duda. Ella va a verla de todo. Deja que la sielva hace caso otra vez para que tú veas. Sin duda. Ella va a verla de todo, ministro. Que ella puede casar. Deja que la sielva hace caso otra vez para que tú veas. Ahí no se salva. Ni un rincón. Ni un rincón. Ahí no se salva. Al cielo tú te vas. Y al cielo yo miré. Si yo quiero que cantas eso. Porque esa bachata se me ha quedado. La que a ti te gusta. Esa es la que a ti te gusta. Porque yo en el mundo yo escuchaba esa bachata. Claro. Porque tú sabes que es la bachata. Y aquí yo analicé. Y dije, guapo. Este hombre. ¿Y cuál es la estupidez de este hombre? Dice que si al cielo la mujer se va. Al cielo ella se va ahí. Él se va ahí. Si ella se va. Y si no me dejan entrar. La puerta yo romperé. Dice que verdad que sí. Oye, oye. Diciendo que va a romper la puerta y que el cielo. Usted estaba analizando esa bachata. Porque eso se escucha en todos lados. Él analiza. ¿Con qué poterromba usted estaba analizando eso? Para reprenderla. Como está haciendo. ¿Cómo? Ah, ya no. Es que es el poterromba. Pelón, pelón, pelón. No, Ale. A él le gusta la puerta. Eso se escucha por todos lados. Pero el amor de Dios. Al cielo tú te vas. Al cielo yo me iré. Mira. Sierva, ¿usted canta? La ponen al frente de mi casa. ¿Usted la baila? Yo no bailo bachata. Mira. No, pero escucho que tú tenías que ponerla. Es porque esa te gusta a ti. No te hagas. No, no. Es que eso va a ser en el mundo. En verdad yo lo escuchaba con mi papá. En el mundo. Pero que al final de la semana. Ya lo pasé. Claro. Bueno, ¿qué está eso, barón? ¿Va a costar a mirar a la otra? Ay, mi madre se descarrió. Ay, amor. Todo el tiempo. Está bien. Esa no. Está bien. Pero esta. Bueno, yo digo también aún la letra. Como que guíes estos videos. Que vaya, que el cielo, que la puerta va a romper. Oye, la puerta del cielo, que la puerta va a romper. Es que esos son frases de amarga. Es frases de amarga. Un espíritu de amarga que es lo que incluye. Ay, qué lindo. Ay, ese es mía, ese es mía. Ese es linda. Ese es mía, eso es tío lindo. Tengo un corazón. Oye. Como que la he escuchado. Es como el cuero de la letra. Que madruga donde quiera. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Este corazón. Se desnuda paciencia entre tu voz. Oye, él está hablando de su corazón. Un apocillo. Pobre corazón. Que no atrapa tu corazón. Oye eso, oye eso. Quisiera ser un pez. Esa es la parte que a él le gusta, oye. Para mirar y ser en tu pecera. ¿Qué tú entiendes ahí, Maron? ¿Qué tú entiendes ahí? Juan Luis Guerra. ¿Qué tú entiendes ahí? Repítale esa parte. Le tocara a nadie en la pecera. No nos vamos a meter de nuevo en eso. No nos vamos a meter de nuevo en eso. Porque se mete profundo de la mujer. Nos vamos a meter de nuevo en el Silicon Pops. Quisiera ser un pez. Yo he escuchado eso. Tranquilo. Porque en verdad, en verdad. En verdad, en verdad. Es que no va a glorificar a Dios. Eso no va a glorificar a Dios. Mire, para cerrar. El coro que yo canté ahí está glorificando a Dios. ¿Cuál? Bueno. ¿Quién me separará? ¿Quién me separará? No, como menor. Pero tú tienes un coro con eso ahí. No, como un coro con eso. Eso es un dembow que hicieron. ¿Lo pongo otra vez? El dembow voy a poner. El coro. ¿Cuál coro? El que te enseñé en el otro video. Mira, soporte. Mambo, soporte. Es que no ha salido el otro. Mambo, soporte. El que te dije, ¿quién me separará del amor de Cristo? Merengue. Es que no ha salido, doctor, el que viene. Que se titula. Claro, con Griselito. De mi banda. No, porque esos son viejos, eso. El caí lleno de celos. Y no me voy a. El otro. Ponganme ese mambo. Ponganme ese mambo. El otro. Mira, mira, mira. Me gusta ese mambo. Ponganme ese mambo, doctor. Espérate, vamos a poner este. Corra, doctor. Ponganme ese mambo. Dele, doctor. Mira. Pero, pero ese mambo de Omega. Pero cómo. Claro, ese no Omega. Lo que pasa. Ese Omega. No, porque mira. Yo me paro, mira. Entonces, yo me paro. Yo me paro ahora. Y bailo esto. Y tú una vez estás mal. Ah, que no te atreves. Como tú lo vas a bailar. No, yo voy a bailar. Prendía. Prendía. Como yo he visto. Báilen usted. Moviendo la cadera. Báilen usted. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver una cosa. Sí. Vamos a hablar con Marco Yaroide. ¿Para qué él le abre el concierto a Marco Yaroide? Está, loco. Que abre el concierto. Aquí está. Marco Yaroide es lo que tiene que arrepentirse. Igual que tú. Mira, mira. Y la secta desaparece. Las sectas tienen que desaparecer. ¿Qué me invita Marco Yaroide a su iglesia? Estamos orando para que toda esa secta desaparezca. Yo he hecho de verdad. Si me invita a predicar. Dice, pero para respaldar. Dice, que si yo quiero que lo otro. Y amor, dice, que cariño que lo otro. Yo le puedo dar amor porque nada es personal. Porque tú no tienes amor. Nadie da lo que no tiene. Oye, Alu. Nadie da lo que no tiene. Para cerrar. ¿Cuál de las? ¿Cuál de las doce? Yo voy a poner mi coro. ¿Cuál? Dale. Él está promocionando su música. Claro. Doctor. Eso es de Dios. Ponme el mambo tuyo. El mambo el último. Vamos a hablar con Promo 809. Vamos con Promo 809. Claro. Para que le pongan tambor a Guira. Atención DJ Nabil para que lo pongan en el top. Tenemos merengue aquí. El mambo de soporte. Mambo de soporte. No, yo no quiero. Yo no hay mambera. El mambo de soporte viene. ¿Tú estás loco, eh? Lo que tienes mirado ya este mensaje. Ajá. El mambo ahí. Dale. Merengue. Dale, súbelo, espérate a mí oído. Mira cómo va esto. Mira cómo se siente eso. Mira cómo se siente eso. Lo paro si da una cintura media rara. Ya lo hay. ¿Quién me separará del amor de Dios? ¿Quién me separará del amor de Cristo? Vamos a hacer esto. Del amor de Dios. Trabajo, tribulación, angustia ni dolor, hambre, necesidad. Bueno, podemos poder bailar, ¿verdad? Claro. Pero no, sanamente. Bueno, ¿y cómo tú vas a bailar? Sanamente. Por lo que dice esa música va a bailar. ¿Toy qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es dependiendo cómo ustedes le van a bailar. Porque ustedes se pueden mover sanamente. 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 Bueno. Te metiste en bachata. Te metiste en bachata ya. Guau, que se está descargado. Te metiste en bachata. Viendo que te agarraste ahí ya. No, eso es lo que esta música dice, mi amor. ¿Qué es lo que dice la música? Eso es lo mismo que un dembow. Escucha, para que te difinque. Eso es música, mi amor. Escucha, para que te difinque. Así tú tienes que respetar el arte que tienen los demás. Porque eso es arte. No, 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 no. Marco Yaroide es un gran artista. Un gran artista. Arquitecto. 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 Tremendo. No, tú tienes que arrepentirte. Yo lo honro. Tú tienes que arrepentirte. Yo lo honro en el sentido de que con su música hay muchas personas que se han arrepentido. La gloria sea de Dios. Pero que tienes que devolverse. No, tú tienes que devolverse. Tú tienes que devolverse porque tú estás juzgando. Por eso me fui. Por eso me fui de esas iglesias. Por la presión. Pero ya yo te expliqué. Por la presión, papá. Por eso que ustedes son un grupito quedándolos tres. Pero te estoy diciendo que lo estoy honrando. Lo estoy honrando, Marco Yaroide en el sentido. Se va. Se va. Se va. La secta ya se va. La secta se va. Ya se va. ¿Pero cuál secta? La secta. Por eso que son un grupito, mi amor. A Jesucristo los seguían. Es un chalatán. Es un chalatán. Pues yo la bocoro. Es un chalatán. A Jesucristo los seguían multitudes. Por algo será que en la secta nada más hay dos o tres. ¿Dos o tres? Ah, pues tú tienes que arrepentirte. Un grupito. Un grupito. A una actividad de martes 13 y viernes 13. La multitud que hay en esa actividad. Oye, ¿qué día coge? Los días de los brujos. Vete a ver lo que hay ahí. Vete a ver lo que hay ahí. Brujo, bruja. Va a cancelar. Lo que chupan, retire, retire. Lo que vuelan. Escúchame, mami. Lo que pasa es que ese día los satanistas, los brujos. Están ahí concentrados. Están ahí concentrados. Están en ese día para provocar accidentes, en fin, sin número de diablura. Entonces cogemos ese día. Cuando vas a las iglesias, tú el que no se convierte, le dicen, te vas a llevar quien te trajo. Porque tú, el moderador, córtala. Córtala porque no me dejes presarme. Tú sabes lo que hacen en esas iglesias. Tú el que no se convierte, el que va a una actividad esa. Tú el que no se convierte, le dicen, hoy puede ser tu último día. Y empiezan ahí. Hoy puede ser tu último día. Tú no sabes si te va de un accidente cuando tú salgas de aquí. Y empiezan a amenazar. Y la gente se va con la mente. Condicionada. Condicionada. Hoy puede ser tu último día. Acerta a Cristo. Y empieza ahí. Hay profecía. Usted lo sabe muy bien. Y la gloria sea de Dios. Me ha usado ante liberación. Dios libertando a personas endemoniadas. Y me ha dado profecía. Se ha cumplido. La gloria sea de Dios. Mi mamá es testigo. Que un día había dos jóvenes que estaban en el negocio. Que estaban en el negocio. ¿Qué? Comprando comida. Y Dios me agarró. El Espíritu Santo me agarró. Y comenzó a profetizar. Y decirle. Que son muchos los llamados. Y pocos los escogidos. Y le dije. Y le dije. Escucha. Y le dije. Ministro. Tú no puedes salir de aquí sin convertirse. Y sin arrepentirte. Hay un espíritu de muerte que te está persiguiendo. Papa. Y comenzó a profetizar. Dijo. Barón. Yo soy escogido. Tranquilo. Yo no me voy a convertir ahora que los otros. A los par de días. Me llama mami. Tú viste. Lo que le pasó. Lo mataron. En la noche. Lo quitaron. Y dije. Mira. Dios quería liberar. Regularmente. ¿Quién fue? Escúchame. ¿Quién fue? ¿Quién le habló? Fue Dios. Fue Dios. Regularmente. Pero que regularmente. A los únicos. Que ellos le profetizan. Que a los que no tienen el uniforme de ellos. Escúchame a mí. Hay muchos que sí usan la psicología. Y le meten. Mira. Un miedo. La mayoría. Cualquiera que va. Para terminar. Para terminar. Por favor. Yo tengo una visita. Porque yo no soy. Yo sé que yo tengo un llamado de Dios en algún momento. En algún momento Dios me va a decir a mí. Ya. Te toca. Entregate. Ven. Ven donde mí. Y yo voy a ir a mi iglesia normal. Yo lo sé. Pero a esta iglesia. ¿Cuál es Dios? La gloria de Dios. A esta iglesia. La pregunta. ¿Papá cuál iglesia? La pregunta. Para acá. La pregunta. Claro que sí. Para allá no me lo lleve. Para allá no me lo lleve. Yo voy a volver loco al doctor. Para que después haya que hacerle una regresión. Para allá no me lo lleve. El doctor no se va a volver loco. No cuente con el doctor. No cuente. Con el doctor no cuente. No cuente. Para allá no me lo van a llevar. Hay que hacerle una regresión después. Yo voy a hacer una huella espiritual. Para allá no me lo van a llevar. Yo viví los dos mundos. Yo viví los dos mundos. Para allá no me lo van a llevar. Yo de allá vengo yo. Por algo me fui yo de ahí. No me lo van a llevar para allá. Para allá que él no va. Tenlo por seguro. Tú no me vas a volver loco al doctor. A cuál iglesia. Tú no me vas a volver loco al doctor. A cuál de las dos iglesias yo debo visitar. A la iglesia, barón conservadora. Usted quiere coger presión. Usted quiere dejar de ser usted. Usted quiere perderse a usted mismo. No me lo arrodillando a Dios. No a usted. No me lo arrodillando. No, nunca, nunca, nunca. Pero doctor, usted es un hombre entendido, capacitado. Ajá. Mentalmente. Y tú lo quieres volver loco en tu secta. Escúchame, por favor, córtala que estoy hablando contigo. Un hombre capacitado, preparado, mentalmente, inteligente. La gloria sea de Dios. Usted va a considerar, conforme a la lógica y conforme a su raciocinio, de que la iglesia moderna, a final de la jornada, lo va a llevar a un mundo oscuro. Porque hay que ser realista. Como el que está tú refundido. Escúchame, escúchame. Jamás. Lo va a llevar a lo mismo. No va a haber un cambio radical. En la iglesia conservadora. En retroceso, como el que tú tienes. Escúchame, la iglesia conservadora. Dejando de ser y dejando de vivir. No lo vamos a obligar. Doctor, quítese eso. Mentira, desde que tú llegas. Desde que tú llegas. No, eso es mentira. No lo vamos a obligar. Vamos a trabajar primero por dentro. Tú puedes ir el primer día. Y al segundo día te lo quitan. Te dicen, ya tú tienes que ir dando frutos, doctor. Conforme la escritura. Si usted quiere, siéntese que yo estoy aquí. Tú puedes ir. El primer día. Con mi pantalón con pantalón. El primer día. Tú puedes ir como tú quieras. Y con mi polo chover. Como tú quieres, Dios, que te va a cambiar. A la semana tienes que tener 10 libres trapos. Y con la gorra sí puedo ir. Tú puedes ir. No, con la gorra sí no. De este lado. De este lado. Tú puedes ir como tú quieras. Dos días. Y es Dios que te va a transformar y te va a cambiar. Ajá. ¿Me entiendes? Porque mediante a la doctrina. Desde que te empiecen a acechar y a brechar la doctrina. Ya, 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 terminaste. Déjame preguntar a la sielva. Doctor, no te de influencia. Yo no quiero que tú vayas para allá. Doctor, por el amor de mío. Pero siéntate ahí. Yo no quiero que tú vayas para allá. Pero siéntate ahí. Sielva. Dos preguntas. Respóndame rapidito. La primera es, si voy a la iglesia, denle grito. Te van a volver loco. ¿Qué tocas de la ropa? Te calcoman la mente, doctor. ¿Por qué? Te vuelven loco. Lo primero que te dicen es, el primer día te aceptan. Cuando tú vayas al primer culto, te dicen de qué. De una vez dicen de qué. Hay una energía aquí negativa y contraria. No es mentira. Yo te he dicho eso a ti. Siento aquí que hay alguien que necesita a Cristo. Doctor, te va a llevar el diablo si no te arrepientes hoy, doctor. Hoy es tu último día. Puede ser que mañana ya tú no tengas oportunidad. Quieres a Cristo y tú has asustado. Y tú has asustado. Oye, me empiezo a quitar la ropa. ¿Es verdad? No, no es que te la quite ahí mismo. De una vez tú dices, si yo quiero a Cristo, de una vez te dicen, ven, vamos a orar por ti. Al otro día cuando tú vas al culto, tú vas así, de que privando en bacano, de que tú vas a ser el mismo. Porque tú viste así, te sientes cómodo porque eres tú. Al otro día te dice, el mismo. Yo. Ministro. No puede. Ya tú tienes que ir cambiando, ministro. Yo no, yo no. Ponte pantalones finos. Y no te enseñando los bracitos que hay una sierva que te está mirando. No sé yo, no. Quítate la gorra. Ya me cambié de ropa. ¿Por qué? ¿Por qué? Ya, amor, vete loco. ¿Tienes que ayunar? ¿Tienes que orar? No es que ayunar. ¿Tienes que dormir en el piso? ¿Tienes que métete con Dios? ¿Vete para el monte? ¿Vete para el monte? Doctor, mire, literal. ¿No se puede ayunar? Empiezan a manipular tu mente. No, no, no. Vamos a mentir. Doctor, mira, al año, ya tú estás esquelético y seco así. Lo que pasa es que parece que ella estaba en una iglesia que la estaban manipulando. ¡Dotrina! La estaban manipulando, la estaban subyugando así. Doctor, acaban con tu mente. Ay, doctor, y cuando te exijan el diemo, doctor, tú vas a tener que reconstruir la iglesia. El techo está cayendo, doctor, empieza a dar fruto. No, no. Doctor, yo me estoy riendo, pero es mentira. Doctor, usted ayúdenme a comprar este solar, doctor. Espérate, espérate, espérate. Doctor, ayúdenme a comprar este solar. La iglesia veo que tiene la silla tan viejita. ¿Cómo son las sillas? Está bien, tengan, ahí hay 80 mil pesos para la silla. Compré la silla. De una vez. Compré la silla. Lo bueno es que desde que tú empieces a niemar. La semana que viene. Te voy a bautizar de una vez. La semana que viene. Para asegurarte. Y de una vez te tienen una silla en queue. Ay, pero qué no. De una vez. Pero no nosotros. De una vez te echúvan una silla. La tienen ahí guardada. Estate quieta que cuando ves que un pez es tu vas con este. De una vez te entregan una silla. Y el cinturón. Dios, tú de una vez. No, porque tú no te vas a mojar. Pero dice que la oración, dice que la oración. Es que tú no te vas a mojar. ¿Por qué? ¿Por qué? Tú haciendo la oración dices. Es que trata con. Ay, pero Dios mío, pero espérate. Soy yo el que voy a poner cinturón de una vez. Soy yo. Díez planches cinturón de una vez. Porque tú estás metiendo en el ambiente. Ok, pero estás cayendo gotera. ¿Cómo que yo no me mojo? Si estás cayendo gotera. Pero tú no te quieres mojar. Entonces tú abres tu sombrilla ese día. Pero al otro día. Pero en la iglesia que estaba ahí había gotera. Al otro día tú agarras. Y tú pones el techo nuevo de una vez. Pero lo pongo yo o le doy o le tengo que dar dinero a alguien. Tú haces como tú quieras porque como quieras se va a recibir. Si le doy el dinero a alguien. ¿Se hace el trabajo normal o? No, no, no. Porque se ponen dos planchas nuevas y el dinero se guarda. Ah, pues ya una sicariedad. Ya es una sicariedad. Es una sicariedad. ¿En qué iglesia tú te estás congregado? Se ponen dos planchas nuevas. Y ese dinero es para la jipeta. Va a guardar. Ya. De una vez el pastor se monta. De una vez. Somos sicarios. Con un peje como él. Tú lo sabes. Somos sicarios. Pero tú lo sabes. Pero no todo. No todo. No hay sicarios. En la iglesia moderna. ¿Para dónde tú lo quieres llevar? No. En la moderna no. En la moderna no. ¿Me vas a hablar? En la moderna no. En la moderna no. Es la mayoría de la iglesia moderna. Mira lo que hace. Mira lo que hace. No. Mira lo que hace. Mira doctor. Estoy viendo una visión. Estoy viendo una visión. Estoy viendo que. Tú echas todo lo que hay en tu cartera. Y patas con Dios. Qué raro. Yo he oído a usted. Y a patas con Dios. Estoy viendo como amplia. Tu ministerio. Estoy viendo como tu familia creces. Estoy viendo como monetariamente. Estoy viendo grandes. Es la iglesia de ellos. Doctor. Ven. Patas con Dios. Y tú vas así como un zombi. A echar todo lo que hay en tu cartera. Porque la mayoría manipulan. Lo ofrendan. No se manipulan. Eso. Eso es. Eso que te salga del corazón. No. Díguese. Que no. Tienes que echar 10 mil. Tienes que echar 5 mil. Usted. Me ofrendo. ¿Cuánto? Que me salga. Yo he ofrendado 500 pesos. ¿Qué pende? ¿Cómo están los carros? Mil pesos. Mil. 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 Y eso son a mil pesos. Porque Dios bendice. Si yo voy a mi iglesia y pongo mil. Es muy poco mil. ¿Para usted? Si eso es ching. Se metió. Víjese. Ella misma metió la pata. ¿Tú veías que me dice mil? Es que es que conforme a lo que pongo. Ella. Pero usted quiere quedar de acuerdo a su posición también. Y conforme a su corazón. Yo quisiera ser millonaria para que tú veas. Que le reconstruyo la iglesia a Marcia. Se la amo nueva. Escúchame. Escúchame. Porque hay que dar por gracia. Mira, todo se queda, mi hermano. Pero doctor. Eso no es nada. Todo se queda. ¿Qué tanto amor y qué tanta avaricia es? Eso es ching. Mil pesos. Por eso usted quiere dar mil pesos. Si él lo quiere dar también. Muchas veces. Pero él sabe que eso es ching. Dios recibe mil pesos cuando tú le das de buen corazón, de lo profundo. ¿Qué es diez mil pesos? La fundí. Oye, ahora. Mi alma, ahora mi padre. La fundí. Pero recuérdate que la viuda dio todo lo que tenía. Por eso te estoy diciendo. Y Dios lo único que tenía. Y Dios lo recibió. Y los ricos estaban echando qué. Las obras. Cuando ellos predican para la ofrenda. Cuando ellos predican para la ofrenda. ¿Usted sabe cómo es que dicen? Con ese versículo, con el de la viuda. La viuda echó todo lo que tenía. Y el doctor, ¿cómo? Todo, todo lo que tenía. Pero eso va a ser. Eso hacia la iglesia. Hasta la tarjeta. Eso de ellos. Y ahí tú empiezas a ver. ¿Dónde tú has visto eso? Eso hacia la iglesia. ¡Hey! ¡Hey! Todo lo que tenía, Dios la viuda. Y se quedan con eso. Hablando serio. Y empieza el doctor. Doctor. Suerte que yo no me voy a ir a con quién estoy. La cara, por favor. Silencio. Hablando serio. Bueno, vamos a terminar. Ya para terminar. ¿A qué iglesia? Escucha, hablando serio. Eso, ahí es que voy. Tú, usted la avisió. Escúchame, mi príncipe. Dos minutos. Mi chocolate, mi negrito. Que yo le voy a decir a qué iglesia te debe de ir. Lo más lindo, lo más fiel. Dos minutos él y dos yo. Espérate que endulzalo. Porque tú no es que endulzalo. Mi príncipe, mi cochita linda, mi negrito bello. Hablando serio. ¿En qué iglesia tú te vas a congregar? Porque yo sé que ya Dios hizo el trabajo. Si va la tuya, lo perdemos. Escúchame. ¿En qué iglesia tú te vas a congregar? Eso. Yo te he doctrinado. Tengo mucho tiempo contigo. Una trayectoria. Peleando con los principados. Ya vino ahorita. Y te va a estar endulzando. Yo tengo una trayectoria. Peleando con los principados. Yo no me imagino al doctor mandando a la gente al diablo. Reprendemos todo espíritu de la tiniebla. Todo principado. Toda potestad. La familia del doctor. Nada está en tu mano, señor. Cúbralo, guarda. Le pongo un cerco. Una cobertura a su familia o lo suyo. Y peleando en el mundo espiritual. Entonces, ¿tú me vas a traicionar? Si tú me traicionas, ministro. Si me traicionas, ni huella, guarda. Tú no puedes traicionarme. Qué dolor. Por ella. Hay que ver. No me traiciones. Tú no estás viendo. Es que estoy hablando a lo profundo del corazón. ¿A qué iglesia yo debo visitar? ¿Me toca a mí? Para terminar. No, no. Es que tú no quieres que me toquen. Es mi negro. Te lo voy a quitar. Ya. Tú verás. Te voy a fundir. Te voy a fundir. Oye, Emma, prepárate. Doctor, si me traicionas. Ministro, si me traicionas, doctor Natra. Si traicionas al negro. Esto va en serio lo que voy a decir. No va a venir la huella. No puede traicionarme. Cuando él quiera terminar, yo termino. Doctor, yo he sido legal contigo. Tú lo sabes, mi negro. Tú lo sabes. Dale un pañuelo ahora. Dale un pañuelo. Negro. Para terminar, déjala. Me han perseguido. Me han bombardeado yo. Mentira, el negro mío. El negro mío. El negro mío. Dale, déjame. Déjame que apáguelo, porque nos vamos a acabar. Nos vamos a acabar. Ah, bueno. Dígame. Haga la pregunta. ¿A qué iglesia yo debo congregarme? Abra su corazón, doctor. Le voy a decir esto. Yo vengo de ahí. ¿Pero de ahí ven dónde? Espérate. No, de aquí no. Espérate. Yo vengo de ahí. De aquí no. De esas iglesias. De ahí vengo yo. De un fultre. Por algo, yo salí de ahí. Una persona racional y que use su mente jamás caería en ese rol. Pero, ¿cuál es el error? Dios está. Dios está. Por encima de un mensaje subliminal. Usted necesita ir a una iglesia donde lo acepten exactamente como usted es. No solamente un evangelio de apariencia, sino que usted sienta que usted entró a una nueva familia de la fe. Usted necesita una iglesia donde a usted lo reciban justamente con sus defectos, doctor. Con lo que usted tiene malo. Con lo que usted tiene bueno. Con lo que usted tiene bueno exactamente como usted es. Claro. No como usted vista. No, ¿por qué? Una iglesia donde no te presionen porque tú eres de una manera. Porque mire, ni los dedos de la mano son iguales. Usted necesita una iglesia donde se predique el amor. Donde se predique el amor. No una iglesia de brechero que acechen. Si tú respiraste, ya le molete al brechero. No le he predicado del amor. No le he predicado del amor. Tú sabes, doctor Natra. Doctor Natra. Pero ya, espérate. Pero que no es tu turno. Que no es tu turno. Jesús Cristo. A tres horas lo vamos a meter. Escúchame. No te escucho porque no es tu turno. Escúchame. Doctor, yo no he hablado del amor. No he sido reformado bastante. Porque tú no tienes amor. Usted no tiene amor. Para terminar. Para terminar. Usted necesita de una iglesia donde se predique el amor. Yo voy a escuchar, dijo, y al público. A la gente, ¿verdad? Que en la caja de comentarios. Que la de gente en la caja de comentarios. Yo a todo lo que tú quieras. Que el doctor va a una iglesia de gente inteligente. ¿A qué iglesia yo le voy a ir? No que te atrase un año atrás. Ni se mete presión. No que te atrase. Ni se mete presión. Una iglesia de atraso. Dice que las mujeres tienen que ser feas. No se mete presión. Se fea. No es una religión. No se mete presión.